Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean a otro viernes ya descansados porque ya fueron las vacaciones, pero aquí no descansamos y estaremos trayendo los diversos casos de crímenes reales para que ustedes entretengan cada viernes, cada viernes y estoy muy feliz porque apenas suba este episodio ya ese día será, el día siguiente será mi cumpleaños, yo cumplo en abril 15 y bueno, perdonen si suena, si en ocasiones suenan, escuchan como un blb, porque ahorita yo estoy sufriendo de malestares estomacales es horrible, pero eso no me va a detener para hacer esto y bueno, quiero aprovecharles que también ya está no está disponible todavía el capítulo 6, pero sí ya está el hecho de que vamos a hacer, de que ya está escrito el guión o sea, la investigación y todo, pero ya el episodio 6 se subirá tal cual el día, el siguiente viernes, que es viernes 21 y bueno, vamos a empezar con esto, si de repente siente que me está dando unos retortijones por malestar estomacal horrible es que, en sí las vacaciones, o sea, uno descansa, pero la comida es horrible bueno, empecemos con el episodio número 5, que les traigo un caso muy interesante, y ahí va la industria del cine en Estados Unidos a menudo utiliza armas reales para la filmación de películas esto ha ocasionado diversos accidentes que acaban con la muerte de una o varias personas en el set tal fue un caso que ocurrió en 1993 y la víctima fue el hijo de una de las mayores leyendas de las artes marciales marciales, y fue asesinado en medio del rodaje de una película y la causa de que pudo haber sucedido sigue sin saberse hasta nuestros días, así que prepárense que hoy les contaré el famoso caso del asesinato de Brandon Lee quiénes son, quiénes, sí, digo, tengo público más alto y si saben quién es Brandon Lee porque crecieron en los 90 pues Brandon era prácticamente el hijo de Bruce Lee, obviamente por el apellido y pues, espérense ahí está, perdón por esa interrupción pero es que ya me estaba haciendo calor, así que abrí la ventana del estudio bueno pues, obviamente, vamos, antes de comentar del caso y de qué pudo pasar, aquí va un breve resumen de qué fue la vida de Brandon Lee Brandon Bruce Lee nació el primero de febrero de 1965 en Oakland, California, Estados Unidos era hijo de Linda Embry y Bruce Lee Bruce, quien fue el famoso actor de cine y maestro de artes marciales que como dato curioso cuando Brandon nació Brandon tenía tan solo tres meses de que él había nacido su padre, Bruce, empezó a grabar, comenzó a grabar la serie de televisión la serie de televisión de Green Hornet hacia el papel de Cato quienes hayan visto quienes hayan visto o sea, todo esto voy a referirme a la película de The White Super Saiyan Time in Hollywood la película de de Tarantino ¿recuerdan la escena en la que está este Brad Pitt peleándose contra alguien que está haciendo a Bruce? pues, obviamente, en ese momento estaba filmando la serie de La Vispón Verde o de Green Hornet como se llama bueno desde muy pequeño Brandon estaba muy unido a su padre tanto que Bruce le enseñó algunas de sus técnicas de artes marciales y cuando Brandon tenía cuatro años de edad aprendió todo lo que le enseñó su padre esto está muy interesante o sea algo que le serviría a Brandon en su vida como actor en 1971 la familia Lee viajó a Hong Kong debido a un nuevo proyecto cinematográfico de Bruce llamada Enter the Dragon o Operación Dragon en inglés la cual sería la última película de Bruce ya que fallecería en 1973 de manera misteriosa que si a algunos les gustaría que hiciéramos la historia contara el caso de la misteriosa muerte de Bruce Lee estaría muy interesante porque tiene mucho que ver de hecho este caso está muy ligado por una supuesta maldición una supuesta maldición que tiene el linaje de los Lee algo muy extraño que tuve que investigar pero bueno eso ya será en otro momento ya si quieren que cuente la historia de lo de Bruce pues estaría bien cuando Bruce fallece Brandon tenía solamente ocho años de edad y ha dicho en varias entrevistas de hecho apareció en un documental que la muerte de su padre le marcó mucho en 1980 ya siendo un adolescente Brandon asistió a la escuela Chadwick pero solo duró tres meses debido a mal comportamiento y tuvo que dejarlo luego asistió brevemente al Byshaw Montgomery High School en Torrance, California pero cabe señalar que Brandon no era precisamente un buen alumno como yo en 1983 a la edad de 18 años recibió su título en en GED o sea en en educación en general education o sea educación en general o sea todo es casi casi como la prepa cuando cursas la prepa abierta en en México por ahí más o menos es lo que yo entiendo por por esto pero bueno estudió en el Everson College en Boston donde se especializó en teatro después se trasladó a Nueva York donde tomó clases de actuación con el famoso Lee Strasberg en el digo en el famoso Lee Strasberg Theater and Field Institute o sea algo así como los cursos de esto la actuación que hay aquí en México después de un breve tiempo vuelve a practicar Artes Mancianes en la Inno Santo Academy of Martian Arts en Marina del Rey academia dirigida por Dan Inno Santo y Ted Wong quienes fueron amigos y alumnos de Bruce Lee o sea tanto Bruce le enseñó a Brandon cuando fallece su padre tuvo una pausa decidió no practicar Artes Marciales decidió decidió enfocarse en sus estudios en la actuación después o tiempo después regresa a las Artes Marciales con los que fueron alumnos y amigos de su padre eso es muy bonito la verdad digo en manera personal yo he querido regresar al karate pero no he tenido tiempo por una u otra cuestión pero bueno sé que me gustaría pero ahí estoy viendo en 1985 perdón por ese ruido es la puerta que está azotando y eso que tiene el menigo topo ese ahí y ya empezaron a ladrar los perros ya era hora bueno bueno en 1985 y con la poca experiencia de actuación Brandon fue a buscar trabajo a Los Ángeles en donde aceptó un empleo de asistente de producción un empleo con poca remuneración obviamente en la que leía guiones y hacía sinopsis de ellos en Ruth Morgan Production en precio de Al Rudy y Andrew Morgan este último Andrew Morgan era gran amigo de la familia Lee empezó en la actuación Brandon empezó en la actuación con un cameo no acreditado en la película Crime Killer y en ese mismo año Lynn Stalmaster estaba haciendo audiciones para una película cuando entró a la oficina para tener una reunión con los productores de la misma donde uno de ellos le recomendó a Brandon para que le diera la oportunidad de realizar la audición Brandon obtuvo el papel profesional en la película Kung Fu la película que luego tendría un papel secundario en la serie del mismo nombre después tuvo otras películas que grabó entre 1985 y 1994 en las que se encuentran Crime Killer Legacy of Rage Laser Mission Showdown of In Little Tokyo Rapid Fire The Crown anote bien esta película The Crown porque va a pasar algo y Sex Lie and Video Violence esta última película fue grabada en 1992 y se estrenó hasta el año 2000 es decir 7 años después de la muerte de Brandon en 1993 y en qué película murió ahorita vamos a ahorita lo van a ver bueno lo van a ver los que me están viendo los que me están escuchando van a oír de qué película estoy hablando Brandon se encontraba era 1993 digo si 93 y Brandon se encontraba grabando la que sería su última película conocida como The Crown o The Crow o El Cuervo en español en los antiguos estudios Karolco ahora conocidos como EU EU Screen Hymes Studio en Wellington Carolina del Norte antes de que se grabara la fatídica escena una fatídica escena Brandon se había colocado una bolsa de sangre falsa debajo de la ropa y muy cerca de su abdomen y que el mismo haría estallar al detonar el arma es decir es una técnica muy antigua que se utiliza en películas en la que te pones una bolsa falsa bueno no solamente se hace en películas se hace en filmaciones de series o incluso en obras de teatro y luego utiliza una bala obviamente que no tiene balística bueno más bien que no tiene en sí la munición o sea la metralla pero luego hay casos de los que se los olvida y pasan cosas distintas ahorita van a saber en qué otros casos pasó algo similar la escena en cuestión mostraba al personaje principal de Lee en la que entraba a su departamento y descubre a su prometida siendo golpeada y violada por unos matodes además de que el personaje era recibido por una lluvia de balas quienes hayan visto esa película porque quienes hayan visto la película saben de qué se lo estoy hablando y si no pues les recomiendo El Cuervo no sé en qué plataforma está pero les recomiendo mucho El Cuervo para que sepan un poco de quién estoy hablando volviendo a la historia la primera prueba fue todo un éxito pero Brandon insistió que se repitiera la escena algo que se convertiría en la peor decisión que le costaría la vida o sea la primera vez se hizo bien todo genial perdón pero Brandon dijo no vamos a hacerlo de nuevo porque siento que lo puedo mejorar algo que por así decirlo estaba muy idiota estaba muy idiota digo tendría en ese tiempo tendría como ya 30 20 20 algo o sea hay gente que no mira las consecuencias a esas épocas bueno antes de la toma fatídica se había rodado un primer plano del revólver Smith & Wilson modelo modelo 629 629 de calibre 11 milímetros que era utilizado por el personal por fanboy que era el personaje que era el personaje que era interpretado por el actor Michael Nasty que se mostraba cargado normalmente para estos primeros planos se usaban cartuchos inertes sin pólvora ni fulminante no obstante por la falta de presupuestos se adquirieron cartuchos reales ojo por falta de presupuesto o por la mayor hueva del mundo porque siempre nomás por ahorrarse unos cuantos centavos utilizan cartuchos reales y luego pasan accidentes terribles es como el que pasó en 2021 con Alec Baldwin no sé si se acuerdan ya hablaré de Alec Baldwin en otro momento pero bueno coordinando con esto los expertos y para los que me están viendo saben que dice esto de comillas para los que no voy a decir la misma frase diciendo entre comillas los expertos entre comillas en armas de fuego que trabajaban en la producción decidieron desmontar ellos mismos las balas para causar un efecto de explosión ante las cámaras y todo por ahorrar dinero tras algunos días de probar y desarmar algunos cartuchos intactos al igual que los cartuchos inertes con los cartuchos de fogueo que son muy que son como cartuchos comunes y corrientes teniendo todos los elementos naturales como la fórmula y el fulminante pero no el proyectil permitiendo que así el arma disparada no cause ningún riesgo real ay cosita algo que pues obviamente no pasó y terminó por matar a alguien grabando la escena del disparo Brandon entró por la puerta y recibe un disparo accidental de una bala .44 Magnum por parte del arma disparada por Michael Marcy a una distancia de entre 3.6 y 4.5 metros es decir entre unos 12 y 15 pies y el disparo de un cartucho de fogueo y los gases le disparo hicieron que la vara anteriormente que se había quedado atrapada en el cañón saliera con la misma fuerza de un arma cargada con un cartucho de verdad que impactó en el abdomen del actor y acto después cayó al suelo y resultó herido mortalmente aquí hay algo muy curioso todos pensaron que lo había hecho tan bien que hasta se lo creyeron los de la producción y el reparto cuando el reparto y el equipo de producción de The Crow notaron que Brandon no se levantaba lo trasladaron de manera inmediata al New Hanover Regional Center en ese mismo lugar donde se sometió a 5 horas de cirugía sin embargo los intentos para salvar al actor fueron en vano Brandon fue trasladado a la unidad de cuidados cuidado intensivo de trauma enero y se supo por los reportes médicos de que la bala perforó el abdomen específicamente en el estómago y en varios órganos vitales y detuvo al lado de su espina dorsal algo muy común en herida en ese tipo de heridas ya que aprendí aprendí un poco son las más mortales se volvió de las más mortales y pues es de las más tristes como alguien termina falleciendo desafortunadamente Brandon Brandon Lee que en ese momento tenía tan solo 28 años de edad falleció el 31 de marzo de 1993 a la 1 con 3 minutos a la 1 con 3 minutos el metraje de la toma fatal fue utilizada como evidencia en la investigación y más tarde fue quemado personalmente por el director Alex Proy aunque y esto puede ser un efecto un efecto bandera escuchen esto aunque algunos aseguran de que la escena del asesinato está presente en el corte final de la película quienes hayan visto la película por favor confirmane si en verdad está la escena si utilizó la escena de donde asesinan a Brandon de manera incidental o si es está todo inventado no lo sé por favor díganme en los comentarios si recuerdan ver la escena del asesinato en la película o fue otra escena o fue otra escena que utilizaron para evitar algún tipo de cuestionamiento por favor díganme en los comentarios yo de personal no he visto The Crown así que he estado buscando la escena en cuestión es como el video del suicidio de Christine Chubock Chubock de Christine Chubock una periodista que fue que se suicidó en en televisión nacional en un en un noticiero en vivo y algunos aseguran de que existe ese video circulando en internet ya hablaremos del caso de Christine en este en este podcast o está el caso del video de la muerte de Steve de Steve Irwin no sé si recuerdan el famoso cazador de cocodrilos que algunos aseguran que existe el video de de este Irwin siendo asesinado por una raya aunque algunos dicen que solamente la copia la tiene la esposa la esposa y la viuda de de Steve Irwin no sé si ay perdón es que moví un cable y se cayó se cayó esto pero bueno algunos piensan que si existe el video de donde donde está Steve Irwin donde a Steve Irwin lo mata la raya pero eso sería un efecto Mandela ya si quieren que hable del caso de Steve Irwin pues estaría estaría emocionante la verdad bueno Michael Massey quien interpretaba Fun Boy en la película de Crow se volvió famoso no solo por formar parte de la película sino por ser el asesino incidental de Brandon en una entrevista dada en 2005 en el 2005 comentó de que jamás vio la película por el hecho además de que además de retirarse para tomar retirarse por tan solo un año de la actuación y según sus palabras dijo creo que uno nunca puede recuperarse de algo así y obviamente nadie se puede recuperar de eso porque eso siempre causa de que muchas personas queden traumadas por lo que pasó digo fue incidental lo que pasó yo no estoy diciendo que fue el verdadero culpable de aunque hay muchas dudas pero si fue muy fue un accidente nada más o sea también que pudo haber pasado el cadáver de Brandon fue llevado a Jacksonville Carolina del Norte donde se le realizó la autopsia donde terminó que fue causada por la bala y posteriormente fue trasladado a Seattle Washington donde se realizó un funeral privado el 3 de abril el 3 de abril de 1993 donde solo asistieron amigos familiares así como su novia Elisa Hobson junto con sus padres Brandon posteriormente fue sepultado en el cementerio Lakeville de Capitol Hill junto con su padre actualmente las circunstancias de la muerte de Brandon Lee siguen y seguirán siendo objeto de rumores y leyendas entre una de ellas se encuentra la famosa maldición de Don Lee y otro que fue una mentira en su momento y esta mentira de cuestión decía que Brandon murió en un accidente de automóvil de automóvil de automóvil de automóvil para pagar la leyenda urbana la leyenda urbana entre comillas de que Brandon murió en la filmación pero después de varios reportes médicos y que se pueden encontrar en internet se reveló que Brandon falleció durante la filmación de The Pro y no en un accidente automóvilístico como se dijo en su momento pero la famosa maldición de los Lee es de las más sonadas y a continuación les contaré de manera resumida de que trata dicha maldición la historia de esta maldición comienza un 27 de noviembre de 1940 año nuevo chino que para curiosamente es el año nuevo chino y era el año del dragón y en un hospital de San Francisco nació Bruce Lee durante la gira de su padre o sea el abuelo de Brandon que hacía con la troupe de la ópera china cantonesa la madre Grace Hu de ascendencia chino-alemana era una mujer católica y muy supersticiosa que decidió nombrarlo como Li Hu Fan pero terminaron llamándolo Pequeño Fénix un hombre femenino en chino esta decisión se debe al temor de que tenían que tenían sus padres de que existiera una maldición sobre los hijos varones de la familia según cuenta la leyenda Li Hu Chuen el papá de Bruce y el abuelo de Brandon fue el maldecido y durante tres generaciones todos los primogénitos varones de su descendencia directa estaban predestinados a morir siendo jóvenes el nombre Bruce se lo puso una enfermera en el hospital para evitar problemas en la certificación de nacimiento americana o sea la enfermera dijo no no se puede llamar así así que vamos a llamarla como llamarlo así para que no haya problemas y no haya nada directo aquí esto puede ser real ya que como mencioné en la historia de Brandon su padre falleció de manera misteriosa en 1973 el reporte oficial decía que Bruce falleció debido a un edema cerebral la cual no se ha dicho que lo provocó aunque otros aseguran de que fue asesinado por un grupo de maestros de artes marciales esto debido a que Bruce revelara ciertos secretos de artes marciales algo que no se que no debió de hacer pero leyendo no no sabremos no sabremos pero con más preguntas que respuestas la muerte de Brandon Lee es una de las más trágicas y demuestra que la industria del cine no deja su avaricia de un lado y por ahorrar unos cuantos centavos decidieron usar armas y municiones reales pero por algún error o por simple y sencillamente al armero le dio toda la hueva del mundo hueva es flojera aquí en México no se como le dicen a la hueva allá en sus países toda la hueva del mundo no haga bien su trabajo y hace que este tipo de accidentes ocurran tal como ocurrieron en otros casos uno que involucró al actor John Eric Hetsu quien en 1994 después de poner su arma en la cabeza y disparó y se disparó en el set de Cover Up Golden Opportunity huele el caso más reciente el de la el caso más actual que se que se suscitó en el año 2021 que involucró 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 a Alec Baldwin que disparó un arma de utilería y mató a la directora de fotografía en el set de Rust como ya mencioné y ya no voy a decir más aclaro si quieren que haga algo de Head Zoom o de Baldwin para explicar más o menos quise encontrar más incidentes pero no existen más incidentes con armas con armas en los sets porque por alguna extraña razón Hollywood no quiere que diga esos casos para que no pierda su credibilidad pero que se puede esperar de Hollywood o sea una industria en la que ha tenido más grandes actores que luego despiden o tienen actores que luego fallecen o quieren lucir como un accidente y no como algo lo quieren lucir como una tragedia y no como un accidente para evitarse problemas después o que incluso creó al famoso productor y depredador sexual Harvey Weinstein quien prepárense porque ya estoy preparando el episodio sobre Harvey Weinstein que es para mí el episodio que más con más ansias que tengo para contárselos a ustedes bueno pero a pesar de todo Hollywood sigue haciendo de las suyas y sigue utilizando este método para seguir enriqueciéndose a costa de la vida de todos en cualquier set de filmación y esta fue la historia del caso del asesinato de Brandon Lee y espero que les haya gustado mucho ya sé que me faltó mucha información porque no cubrimos la hora quise cubrirlo con más información de otros incidentes con armas de fuego en set pero no encontré los suficientes por así decirlo porque por alguna extraña razón no hay tanta información sobre eso pero bueno espero que lo que haya dicho sea de su agrado y espero que les haya gustado mucho el episodio perdón que ha estado haciendo cara bueno para los que me están viendo perdón que estuve haciendo caras como de pero es que ya saben el dolor estomacal es horrible y pues salud y espero que hayan disfrutado mucho el episodio mucho el episodio y espero que se la hayan pasando bien en sus vacaciones yo también quise descansar un rato de vacaciones de hecho quise grabar este episodio justo antes de salir de vacaciones pero no pude por alguna otra cuestión pero también yo no descanso y la información no descansa tampoco y recuerden que me pueden seguir en todas las redes me pueden seguir a este podcast en todos lados ya sea en spotify en apple podcast y en youtube pueden encontrar como crímenes atroces en esos lados si pueden hacerlo más en youtube que sé que a lo mejor no vayan a ver los vayan a ver los episodios o sea de video o sea viéndome la jeta pero me sirve mucho para poder empezar a monetizar ya y espero también monetizar en spotify y en cuanto a cuestiones de redes sociales pueden encontrar el podcast en twitter como arroba crímenes atroces en twitter y en instagram como arroba crímenes atroces podcast y a mi en mis redes sociales personales me pueden encontrar en instagram como santiqs99 y en twitter me pueden encontrar como santiqs99 si santiqs99 en twitter me pueden encontrar y bueno nuestro podcast ha terminado espero que les haya gustado a todos nos vemos y nos escuchamos el siguiente viernes hasta la próxima muchas gracias asesinos en series atentados terroristas secuestros desapariciones asesinatos y demás casos tienen algo en común que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces